¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy fue un evento creo que muy emotivo y sobre todo demostrando la militancia del Partido Acción Nacional, su apoyo para todos los candidatos del Partido Acción Nacional. Bueno, creo que viene un proceso electoral muy fuerte, de muchísimo trabajo y de muchísima responsabilidad. Tenemos pocos días, prácticamente 33 días y vamos a trabajar con todo. Mira, creo que tenemos que sumar esfuerzos, la fórmula completa. Los de nuestros presidentes de comunidad tenemos que ir sumándolos a todos, por supuesto, para poder obtener el triunfo. Sí, por supuesto, creo que ellos son la base para el trabajo, para el triunfo, no solamente del presidente. Claro que sí, mira, yo creo que nuevamente el trabajar unidos para que este equipo de trabajo, esta fórmula salga adelante y sobre todo agradecer esa confianza a todos mis compañeros, amigos que me la han demostrado desde hace muchísimo tiempo. Hoy quiero invitarlos nuevamente a reforzar ese trabajo que hemos llevado a cabo durante un poquito más de cuatro años y yo creo que ya estamos a punto de culminar este proyecto, pero siempre en beneficio de la ciudadanía y por supuesto que eso es lo que más nosotros deseamos, el desarrollo del municipio. Mira, creo que tiene toda la razón. Nosotros debemos de ser incluyentes. Él nos lo manifestó de esa manera y por supuesto que tendremos que trabajar con los diferentes grupos, queremos unir si queremos el bienestar del municipio. Creo que unidos todas las fuerzas políticas, haremos un gran trabajo todos los grupos. Yo estoy abierto al diálogo, no tengo vaya ningún problema con ningún grupo. Mira, nuevamente agradecer de verdad pues a todo el equipo de trabajo que me ha hecho favor de acompañarme y a todos los ciudadanos del municipio de Tlaxco. De verdad, quiero agradecerles ese apoyo que me han demostrado y que tengan la seguridad que vamos a hacer un excelente trabajo para el bienestar del municipio. Y bueno, pues enviándoles un fuerte abrazo a todo mundo. Claro que sí, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Estaremos muy pendientes y por supuesto todos los medios de comunicación y por supuesto a toda la ciudadanía a invitarlos para que se sumen a este proyecto. Hoy iniciamos un nuevo proceso de lucha, de mucho trabajo. Como siempre les he dicho, que de nada nos serviría estos cuatro años que hemos trabajado si hoy en día no redoblamos esfuerzos. La ciudadanía espera muchísimo de nosotros, no podemos fallarles. Tenemos que hacer lo que tengamos. 24 horas si es necesario trabajar, lo vamos a hacer. Pero el triunfo se tiene que quedar con ustedes, no solamente para mí. El triunfo es de ustedes, el proyecto es de ustedes.